De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Lindo, bendecido Y dentro de esta bendición estamos contentos, alegres Pero cómo, cómo, usted sigue diciéndonos alegres Y mire, mire, ya hemos un año y vamos a seguir y estamos y tenemos que estar alegres Sí, pero acuérdense que es la alegría en el Señor La alegría esperanzadora Esa alegría que nos dice el Señor Nos dice Pablo, estén siempre alegres Se los repito Calcula, dice, se los repito Estén siempre alegres en el Señor Eso es lo que hoy día necesitamos más que nunca Hermano, hermano, querido Ni en este tiempo de cuarenta Que estamos pasando con la vida que tenemos con esta pandemia Con todo esto Estamos viviendo su pasión Le estamos ayudando Hemos estado acostumbrados muchas veces a vivir Solo en la gloria Solo en el bien Solo que no tengamos problemas La resurrección, para eso resucitó a Cristo Ya, pero recordemos que para resucitar Tenemos que pasar como hemos visto Ah, y vamos a ver un poquito más adelante Los pasos de su pasión Así que hermano, sí, alegres Eso que te demuestre Que tú crees en el Señor Porque no cuesta nada creer en el Señor Y estar alegre cuando te va bien Cuando no hay ningún problema Todos lo hacen El problema es que nos diferenciamos De que seguimos al Señor Es que a pesar de tener sufrimiento De estar en la canción Yo te alabo A pesar de los problemas Porque sé que ese problema va a pasar Sé que esto va a pasar Sé que es algo momentáneo Y que sí ha pasado Y el Señor lo ha permitido Es porque somos humanos Y han sido consecuencias nuestras Pero sabemos que de ahí va a sacar algo bueno Que no lo entendamos en el momento No lo entendemos Ni tú ni yo Muchas veces de la vida Y a lo mejor hoy día o mañana Vamos a pasar que no lo vamos a entender Pero sí tenemos que confiar Señor, ayúdame a soportar Ayúdame a pasar esto Pero sé que vamos a salir adelante Y esta es la palabra Esta es la palabra de Dios La palabra que me ayuda Que le digo Señor, ayúdame Esta palabra a consolarme A fortalecernos Amén, amén Así que bueno Y vamos a seguir con el salmo Ahora del uno nos saltamos al treinta y nueve Y mira lo que nos dice Señor, dame a conocer mi fin Y cuánto van a ser mis días Que me dé cuenta del ilimitado que soy Me diste solo un puñado de día Mi día no es mi vida No es nada ante ti El hombre es como un soplo que desaparece Como una sombra que pasa Se afana en cosas transitorias Atesora sin saber para quién Palabra de Dios Aquí tú y yo le estamos hablando al Señor Todos quisiéramos saber cuándo va a terminar Cuándo va a ser mi fin Para yo matemáticamente A ordenar hoy día esto Porque mañana ya me acabo Y eso es lo que no quiere el Señor Por eso le preguntan ¿Cuándo el Señor va a ser el tiempo? Dinos Y él dice Ni yo lo sé Solo mi padre Solo el Señor lo sabe Entonces que hoy que las predicciones Y que mira En tantos años más Y que cuando pase esto pase el otro No Todos los días puede ser nuestro último día Por eso es tan importante Que viviéramos como si hoy día fuera mi último día ¿Cómo lo viviríamos? Llamando para pedir perdón Saludando Haciendo el bien Eso debería ser todos los días Calcula que yo en la mañana me levanto y le digo Señor no sé si hoy día en la noche voy a estar Ayúdame Y yo sería para mí sería el día mejor que me portaría Ahí donde estoy En el lugar que me corresponde Así que hermano, hermano querido Ya a confiar en el Señor Y no afanarnos en cosas transitorias Como dice Que atesoramos sin saber para quién Tenemos que atesorar para las cosas del Señor Y como estamos en este cuaresma Estamos viendo un poquito Lo que va a pasar un poco con el Señor Él está sufriendo Y me llegó esta hojita como dicen ustedes Que dice ¿Cómo limpio yo las heridas del Señor? Alguien dijo Sí, pues si ya murió ¿Qué saco yo? Y mira lo que dice Vamos a ver una poquita Dice Aquella primera herida del corazón en el cuerpo Sabiéndose traicionado Y dice Padre mío Si es posible que pase este cáliz Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya ¿Y cómo limpiaré? Esa herida de abandono Y mira lo que dice Limpiaré sus heridas siendo leal Amándolo por los que no lo aman Adorándolo por los que no lo hacen Y cumpliendo su voluntad Así que hoy día Hermana te pido Que limpiemos esa herida de abandono Amándolo más Por los que no lo aman Y siendo leal Eso es lo más importante Así que digámosle Señor Ayúdame A hacer Tu voluntad Y no la mía Amén 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 Para aquellos que esperan en el Señor, que un torrente de agua viva nos inunde, llega a florecer hoy nuestro corazón. Somos tantos los que esperan la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia, que venga tu amor. Somos tantos los que esperan la bendita primavera, y esta lluvia nos traerá tu bendición. Limpiará las vestiduras, sanará los corazones, no seremos más esclavos del dolor. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que venga tu amor. 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 Que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia, que venga tu amor Que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón Que caiga la lluvia en mi corazón Gracias por ver el video